Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía. Esta es una nueva clase de dibujo. En esta clase vamos a trabajar con la perspectiva cónica. La perspectiva cónica es la más utilizada para representar paisajes, ciudades, todo. Porque es la más similar a la realidad diaria. Cuando uno sale a la calle y se para en el medio de la calle, va a ver que todos los puntos confluyen en un sector. Ese sector va a ser un punto. Ese punto va a ser nuestro punto de fuga. Todas las líneas diagonales de los objetos van a confluir en ese punto. Luego vamos a ver que hay una línea a la altura de nuestros ojos. A la altura de nuestros ojos vamos a ver una línea. Esa línea se llama línea de horizonte, que divide el paisaje en dos. Divide el paisaje en el cielo y divide el paisaje en la tierra. Bueno, eso lo vamos a aplicar a nuestros objetos. Vamos a aprender a representarlos utilizando esta perspectiva. Dependiendo de dónde se encuentra el objeto, va a ser la parte que veamos. Si está más arriba, vamos a ver la parte de la base. Si está más abajo de la línea de horizonte, vamos a ver la parte superior. Bueno, espero que se diviertan. Recuerden que abajo están mis redes, está Facebook, Instagram, Patreon. Y pueden suscribirse al canal si no lo hicieron y activar la campanita. Vamos a dibujar. Iniciamos con la perspectiva cónica. Desde lo más básico. Sin medidas, lo básico de la perspectiva cónica. Bueno, lo que yo estoy trazando ahora es el plano visual. ¿Qué es el plano visual? El plano visual es todo lo que nosotros vamos a plasmar en la hoja. Todo el paisaje que vamos a plasmar en la hoja. O sea, todo lo que abarca nuestra visión. Nosotros lo vamos a representar en este pequeño cuadradito. Ese va a ser nuestro plano visual. Donde está ubicada toda la escena. Luego vamos a trazar la línea de horizonte. La línea de horizonte está a la altura de los ojos. Del espectador. Ahí puede estar más arriba o más abajo. Dependiendo de la altura del espectador. Si el espectador es más alto, la línea va a estar más arriba. Si el espectador está acostado, la línea va a estar más abajo. Es lo que habíamos dicho, que divide el paisaje en dos. En cielo y en tierra. Marcamos el punto de fuga. El punto de fuga también puede estar más en un costado, más en otro costado. Nosotros lo vamos a hacer justo en el centro. Recuerden que todas las diagonales van hacia ese punto de fuga. Antes las diagonales que habíamos hecho en la perspectiva caballera eran paralelas entre sí. En esta perspectiva no son paralelas entre sí. Si estuviésemos en una habitación. Veríamos las paredes en las laterales. Veríamos el cielo o el techo, si no raso, el techo. Y las paredes serían cada uno de esos planos. Bueno, esta es la estructura base de la perspectiva cónica. Ahora vamos a empezar a dibujar nuestros objetos. Trazamos el plano visual nuevamente. También pueden utilizar la hoja como plano visual, haciendo toda la hoja en sí. El plano visual dividir la hoja en la mitad y esa sería la línea de horizonte. Ahí está la línea de horizonte, pero si quieren pueden usar toda la hoja. El punto de fuga. Y ahora vamos a dibujar la cara frontal de la figura. Si yo quiero dibujar un cuadrado, voy a hacer la cara frontal del cuadrado sin deformarla. Esto es similar a la perspectiva caballera que habíamos visto. Marco cada vértice. Desde cada vértice tiro una línea hacia el punto de fuga. Y ahora hago líneas paralelas, hasta donde yo quiera que llegue el objeto. Líneas paralelas verticales y líneas paralelas horizontales. Eso se mantiene. Hago líneas verticales paralelas y líneas horizontales paralelas. Entre sí. Siempre hablando entre sí. Son paralelas con la línea del horizonte. Marcamos, pintamos la cara que vemos, la cara lateral. Y en este caso vamos a ver la cara inferior. La parte que vendría a ser el suelo, la base del objeto. La vemos porque está sobre la línea del horizonte. Todo lo que esté sobre la línea del horizonte nosotros vamos a ver la parte de abajo. Ahora hacemos un rectángulo. Volvemos a marcar los puntos de fuga. Y tiramos líneas de vuelta hacia el punto de fuga. Las líneas verticales siguen siendo paralelas. Las horizontales son paralelas. Las únicas que cambian son las diagonales. Que van dirigidas hacia el punto de fuga. Marcamos las caras que vemos. Vemos la cara que está frontal, la cara lateral. Y vemos la parte superior. En este caso no vemos la parte inferior. ¿Por qué? Porque está debajo de la línea de horizonte. La línea de horizonte es nuestro ojo. A la altura de nuestro ojo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un objeto que no tiene vértices? Trazamos un círculo. Y buscamos el lateral que toca de un costado y el lateral que toca del otro. Desde ahí vamos a tirar las líneas. Hacemos otro círculo más lejos. Y podemos trazar un tubo. Un caño. Si oscurecemos la parte frontal le vamos a dar profundidad. Y si oscurecemos un poquito los laterales le vamos a dar volumen. Como les dije, buscamos los laterales. Esos son los que nos van a guiar para trazar nuestras líneas guía hacia el punto de horizonte. Y ahora vamos a hacer una letra con curvas y vértices. Una S de esos pies. Hacemos los puntos, los puntos del vértice. Marcamos, buscamos con la regla. Nos ayudamos de la regla. Y vamos tirando líneas. ¿Qué pasa? Tenemos una ondita que va por fuera. Entonces, desde ahí tiramos otra línea. Y acá trazamos con curvas, en este caso. Rectas y curvas. Y acá tenemos una S con perspectiva cónica. La base es naranja. La vemos. Vemos la parte inferior. Vemos el lateral. Y vemos el frente. La parte de arriba no lo vemos porque está sobre el horizonte. Bueno, estaría bueno que hagan el ejercicio de trazar la letra inicial de su nombre para practicar. Espero que les haya servido, que se diviertan y no se olviden. Acá les dejo un nuevo video. Y también si cliquen ahí, se suscriben. Hasta la próxima clase.